Fácil Rural Televisión, cerca del campo y su gente, conducen Fernando Fabiani y Siena Alvarizá. Este programa es auspiciado por Barraca Bobe, siempre atendiendo las inquietudes de la zona. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es para nosotros un placer estar nuevamente en su pantalla para ofrecerles otra entrega de Hipismo al Día de Valle Rural Televisión. En esta ocasión, dedicaremos el programa a la 31ª edición del RAID Patria Libre, una tradicional prueba local, casi local, de 80 kilómetros, que organiza la Asociación Rural de Zapicán, departamento de La Valleja, y la misma fue realizada el 27 de marzo próximo pasado. Una hermosa prueba en un día totalmente lluvioso, totalmente, en la cual corrieron 26 competidores y llegaron a la meta tan solo 11. El tiempo para recorrer los 80 kilómetros de prueba fue 2 horas 57 minutos 35 segundos, lo que da un promedio de velocidad de 27 kilómetros 22 metros en la hora. Bueno, tempranito en la mañana y bajo agua, se dieron cita a esos 26 competidores y se hicieron a la ruta. Invitamos a ustedes a disfrutar de esta primera etapa. Invitamos a ustedes a disfrutar de esta primera etapa. En la 31ª edición del Patria Libre. Nos vamos, nos vamos, transitando lentamente y de a poco nos vamos a ir remetiendo en esta ruta 108, pero para saber qué pasa, para saber qué es lo que puede pasar en esta mañana, otra vez en la 31ª edición del Patria Libre, presente porque vamos a recibir a la voz internacional del hipismo rural, a Hugo Javier Perugorría. Nos vamos, somos el país de a caballo. Relatos, Hugo Javier Perugorría, 16ª temporada de la Radio Líder en Hipismo. Audiencia de Rural, amigos del hipismo, compañeros de misión, Uruguay del Caballo, conocen los americanos hermanos orientales por el mundo, tengan ustedes muy buenos días. Y hoy que sí que el gateado viejo le está dando el anca, el temporal, porque, amigos oyentes de Rural, ha llovido torrencialmente en las últimas horas, se aclara más tarde, porque lógicamente aquí en esta zona quebrada, en las estribaciones de estas sierras que impidieron a chalar, lógicamente la niebla y la lluvia hace que tengamos poca visibilidad. Pero con mucha tranquilidad comenzó la caravana del Patria Libre a transitar por la ruta 108, que es una tabla. Cuento que los dos que se quedaron replegados al último lugar, imperioso el de Federico Cabrera de la Asociación Rural de Zapicán, y también un par de cuerpos más adelante, allá en el fondo, se está acomodando Indecisa, la 14, la de Luciano Cáceres, de Club Atenas de Tala, Carlitos Figueroa, mira vos, buenos días para vos, buenos días para toda la barra de la Atenas de Tala, y acá nos vamos a encontrar con tres más después de Nelson Pereira. Ya le voy a decir cómo es, porque hay que, está bravo para identificarlo. No, no puede ser, bueno, el número 8 está ahí, nos vamos a tener que acomodar el Garufa, el de Lucas Viera del Peñarol Juniors, es el otro que está en el fondo, así están las cosas, difícil de identificarlos, están tapados, y se van acomodando adentro de los altos. Así están las cosas, dejamos el fondo, y nos posamos en la punta de la competencia. Gracias Hugo Javier, para nosotros también es el mismo, un placer exacto, con la sapiencia como siempre de Jorge Paribén, y que tratará de llevarnos de a poco hacia adelante, que está re complicado, como me bajé del bote ayer de tarde, quería seguir con agua en la mañana de hoy. Nos encontramos con un caballo crendonazo realmente, el tombolo, el de Javier Piri, y un poquitito más adelante nos vinimos, y estamos ahí, atención, con el imposible TG, con Enrique Crosa, este corrió los Enduros, ¿se acuerda? Anda volando, el caballo va en el aire realmente, el tordillo con Enrique Crosa. Atención, estamos arriba de los 10 kilómetros, les voy a contar ya entonces, los 10 kilómetros, cuidado porque, ahí atención, ahí vino el número 9, ahí viene el tombolo Javier Piri, atención Javier Piri, se vino, tiene que venir el tordillo también desde atrás, atención entonces, viene Javier Piri, pasamos el puente, ahora sí entonces, pasamos el puentecito, angosto, 10 kilómetros top, 10 kilómetros exactos, para nuestro compañero, 19 minutos, 48 segundos, 19.48 para los 10 kilómetros, ganas de a punto. Lleva a como la luta por una, y por el otro, también los distintos de participar, que van a buscar un detenido, el rumbo a los papeles, el rumbo de retorno, de esta primera etapa, y el que viene primero, es el que está primero, es el número 1, el Romero con el Tito Luca, de la Asociación Rural de Zapican, ese es el que viene de punta en la mañana. Atención, atención entonces, a 23 segundos, marcha un grupo que está, con el número 2, el ganso con Hilario Echenique, el del barrio Coya, de José Pedro Varela, el del pase importante, vio como todos piden pase, así como en el fútbol, este también, Hilario Echenique, entonces este año, por el barrio Coya, de José Pedro Varela, atención, está distante, de 350 a 400 metros, de lo que es el Tito Luca, es el que está segundo, y que por supuesto, nos venimos, nos venimos un poco, más al grupo principal, y hay un grupito, a 38, entonces hay un grupito, donde está, el número 23, que fronteriza con Jesús Bacia, a las patas, se ubicó, y vino con hoy, con Emanuel Maidana, junto con él, en ese grupo, vino el Tarquiño, con Alvarito Machado, después, vino el número 18, que es el armenio, el del Cucho Ortiz, el de la Criollo, los 30, en ese grupo, que le nombré, viene, atención, el número 9, que también es el tómbolo, con Javier Fíriz, el que trató de venirse, y enseguidita del grupo, 100 metros detrás, viene el número 22, que es el imposible SG, el caballo que monta, Enrique Cruz, y ahora que... Se viene adelantando, ¿verdad? De posiciones intermedias, hacia adelante, esa será, la posición que tiene, de su móvil, nosotros estamos, con los dos punteros, Jorjito, ahí conversa, con el Tito Luca, y lo moja, y lo moja, al gateado, que ante el avallo, y que ahora está, totalmente gateado, y después, atrás, está el ganso, de barba al pecho, el ganso, tiene unas ganas, bárbaras, nunca lo vi tan ágil, y lo que también, me parece, que Hilario tiene novia, porque lo menos que ha hecho, es mirar para adelante, viene conversando, sacudiendo la cabeza, viene, no sé, le está contando a la madre, que es muy linda, la gurisa, la que le escribió, por última vez, porque tiene otra, que le escribieron antes, y ahí están, en el repecho, el Tito Luca, sentado en la montura, Jorjito lo moja, y lo moja, al caballo, con tranquilidad, vienen subiendo ahora, y allí en las patas, está el ganso, que en vez de ganso, parece un avestruz, porque viene de cabeza levantada, con el pescuezo largo, mirando para un lado, y para el otro, tiene una gana bárbara, el tostado Pampa, de Hilario Echenique, son los dos, que se posaron, en la punta, de la competencia, de punta, 3-0-7, lo que están más cerca, de los dos, del Romeo y del Ganso, a 3-0-7, lo hizo el número 16, Tarquiño, con Álvaro Machado, a 3-20, lo hizo el número 9, el tómbolo, con Javier Piri, y el número 23, Fronteriza, con Jesús Barcia, todos tiempos, cuando realmente, nos acercamos, al punto terminal, de esta primera etapa, esa es la referencia, bien, gracias Luis Rolando, gracias Nelcito Pereira, 45 kilómetros, en este preciso momento, referencia, y vuelvo yo también, gracias Luisito Pereira, cuento que estamos, frente al local, de la asociación, rural de Zapicán, cambiado de canto, el hornero, anda muy bien, mete miedo, en el cuerpo, parece otro caballo, el ganso, con Hilario Echenique, que puso, 70, 80, 100 metros, pero con el gateado, de Jorgito Gadea, que se desparramó, el caballo, le han echado, tanta agua, que a lo mejor, le mojaron los caramelos, al gateado, Hilario, lo esperó, lo esperó, lo esperó un poquito, pero bueno, decidió irse, ahí está, allá está Hilario Echenique, que se va Hilario, y nos vamos nosotros, también, cuanto podamos, Fernando, chinga Romero, porque se va Hilario, se descolgó, en la pendiente, viene muy bien, el ganso, nunca lo vi así, por eso una vestruz, de cabecita, levantada, ahí el caballo, y aquí está el de Jorgito, se le pegaron los caramelos, no sé qué le pasó, al gateado, allá está la cuadriculada, arriba, se viene el ganso, de orejas paradas, como asustándose, mire, 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 Arturito, si usted lo viera, nunca lo vimos así, ahí Hilario, lo deja andar un poquito, porque es muy bravo, el bitumen, vuelve a mirar hacia atrás, van 376 veces, en esta primera etapa, que Hilario miró hacia atrás, lo va a cambiar un poquito, mirá que es mejor por la izquierda, Hilario, es mejor por la izquierda, no te vengas a la derecha, que es angostita, allá está la cuadriculada, arriba va a culminar, van a ser 50 kilómetros, también el saludo para Andresito Nicoletti, que no está corriendo, pero está ahí, observando todo absolutamente, va a estar, está en el campo de neutralización, ¿dónde está la cuadriculada? cayó todo, está Hilario Echenique, en el campo de neutralización, llegó primero, primera edición raíz de entre las sierras, 20, 21, 22 de mayo, sobre 80 kilómetros, con 100 mil, al primero organiza, Club Atlético Estación Minas, La Valleja, la fiesta comienza el viernes 20, con gran baile, sábado y domingo, grandes pruebas cortas, sábado 21, el gran baile del raíz, con Agata, láminas y la dufla, finaliza el domingo 22, con gran baile, por informes de pruebas cortas, al 099-194-158, por informes del raíz, al 099-151-735, apoya la barraquita, y supra. 6, 7 y 8 de mayo, octava edición, volviendo a galopar, sobre 90 kilómetros, organizado por la sociedad hípica, Los Taudas de Villadero, con un premio de 100 mil, al primero, sábado y domingo, criollas de vacunos, y grandes pencas, con importantes premios, viernes, gran peña folclórica, al sábado, gran baile del raíz, por informes, al 465-421-24, 099-10-01-79, y 098-66-82-34, este 6, 7 y 8 de mayo, Villadero te espera, con una nueva edición, del volviendo a galopar. Autoservice, aspecto corrido, panadería y carnicería, Don Alberto, con la calidad y la atención de siempre, con su horario extendido, hasta las 23.30 horas, todos los días del año, los esperamos en calle Giannarelli, entre Francisco de León y Castelar, teléfono 4469-2273, panadería La Espiga, una sabrosa tradición, facturas, postres, panificación en general, roticería, lácteos, bebidas y fiambres, en calle Dr. Héctor Giannarelli, pegadito al Club Concordia. Barraca Bobe, le ofrece cereales, forrajes, raciones, y suplementos para nutrición animal, piques, postes, alambres, y electrificadores, de todo el insumos para el agro, y para su caballo, todos los accesorios, que necesite, al mejor precio, y de la mejor calidad, ahora en su nuevo local, de calle Joaquín Suárez, y Ruta 7, teléfono, 4469-3039, celular, 099-86-1080. Estación Ancap de Candamil Limitada, más de 75 años a su servicio, línea completa de lubricantes, Ancap y Texaco, servicio de lavados, engrases y gomería, venta de supergas, y accesorios para automóviles, abierto a las 24 horas, los 365 días del año, 19 de abril, y Ruta 7, teléfono, 4469-2072, José Valle y Gordoñez, Autoservice, El Orejano, en sus dos casas, calle Rivera y Yanareli, y 19 de abril, y calle Intendente Héctor Leis, precios bajos, todos los días del año, abierto de lunes a domingo, entregas a domicilio, Agroveterinaria Cerro Chato, le ofrece de todo, para su caballo deportivo, en Arrajes, toda la línea Mustard, y en Apero, la línea Efeca, teléfono, 4466-3282, Cabaña, El Aguarachay, de Luciano Dotti y Familia, El Aberdinangus de la zona, si busca bajo peso al nacer, rusticidad, fertilidad, y ganancia de peso, no dude en consultarnos, 099-869-029, En medicamentos para equinos, bovinos, ovinos y animales domésticos, Agroveterinaria Cerro Chato, le ofrece la línea completa, de laboratorios, Agro100, consulte, 4466-3282, Señor productor, señor empresario rural, ahora en la zona, ingeniero agrónomo, Fernando Fabiani, le asesora y orienta, en la gestión física y económica, de los recursos, manejo ganadero, nutrición y genética, maquinaria agrícola, cultivos, pasturas, manejo del agua, y del riego, para una mejor y mayor producción, señor productor rural, no malgaste, tiempo, dinero, y recursos, asesores, ingeniero agrónomo, Fernando Fabiani, Música, Música, Freddy Morán, negocios rurales, compra de lanas, embarques de ganado a frigorífico, ventas particulares, ferias en local Los Aromos, remates con plaza rural, contacto, 4469-2111, celular 099-86-9038, Barraca Fort, y la huella regalería, siempre apoyando, todas las iniciativas, de la gente del pueblo, y la zona, la huella, un lugar diferente, y original, no imitamos a nadie, Barraca Fort, gente gaucha a su servicio, el lema nuestro, es servir y solucionar, lo que el cliente necesite, visítenos, siempre a la orden, Te digo lo que siento, me interrumpes, y terminas la oración, siempre tienes la razón, Ahora en Nicovalle, Servicio Técnico de Reparación PC, realizamos reparaciones, limpiezas antivirus, mantenimiento, actualización, e instalación de software, colocamos periféricos, internos y externos, recuperamos datos perdidos, limpiamos discos, y además, todo lo que su PC necesite, no dude en consultarnos, 094-295-448, promocioná tu fiesta o evento con nosotros, más de 80.000 personas pueden ver nuestra programación, estamos en los TV Cable de Valle Ordoñez, 33, Durazno, Flores, Cardona, San Gregorio, Florida, 25 de Mayo, Cardal, Fray Marcos, San Gabriel, Casupá, Nuevo Berlín, Mariscala, Cerro Colorado, Río Branco, Cerro Chato, Fray Lemuerto, San Ramón y San Bautista, y para todo el Uruguay, a través de Vera TV, y Pismo, al día, en Valle Rural Televisión, la mejor inversión publicitaria. Viernes 22, sábado 23, y domingo 24 de abril, llega la tercera edición, del Raíd Hípico Federado, Tala, leyenda y pasión, sobre una distancia de 80 kilómetros, con 120.000 pesos al ganador, pruebas cortas en Pista Tala, además, grandes bailes, en Tío Roque Eventos, esta noche hay bailes en el juez, viernes, la dupla, sábado, cumbia base, y Vanessa Britos, domingo, gran peña, con entrada gratis, en Pista Tala, actuarán, Walter y Martín, Gabriel González, imitador de Alfredo Zitarrosa, ganador del programa Yo Me Llamo, desde Paisandú, abriendo caminos, media banda, y cumbia base. La llaman, la galponera. En abril, vuelve la pasión, la subcomisión del Raíd del Club Nacional de Tala, los invita a disfrutar, de la tercera edición, del Raíd Hípico Federado, Tala, leyenda y pasión. Aplauden, rabiar el público de Tala, el nacional, se escribe una leyenda, con muchísima pasión. Revista Hipismo, siempre junto al caballo, la revista más antigua de Sudamérica, desde el 2002, marcando la diferencia. 16 y 17 de abril, gran fiesta en Sociedad Criollo a los 33, en el marco de la 53ª edición del Raíd del 19 de abril, prueba sobre 90 kilómetros, con premio de 120.000 pesos al primero. Acompañan este evento, pruebas en circuito para el día sábado, destacando la 34ª edición del Raíd Víctor Mastropierro, sobre 15 kilómetros, con un premio al primero de 50.000 pesos. El domingo, destacamos la 35ª edición del Raíd Paraguay Costa, sobre 20 kilómetros, con un premio de 100.000 pesos al primero. Grandes bailes, viernes, la dupla, sábado, cumbia base, y el domingo, Gran Peña Folclórica, destacando a Luis Vila y su grupo. Por contacto, clube a cortas, 098-996-587, 099-424-6650, 098-824-420. Por contacto para las caballerizas, y números para el Raíd de 90 kilómetros, 099-793-334. Por stand, 094-773-932. No falte, 33 no se espera, 15, 16 y 17 de abril, gran fiesta. 23, 24 y 25 de abril, 19ª edición Unidos por la Amistad, 80 kilómetros en ruta, organizado por la Sociedad Rural 25 de Mayo, de Pueblo Arevalo. Primer premio, 100.000 pesos. Sábado y domingo, grandes pruebas cortas, destacándose Raíd Colaboradores, sobre 7 kilómetros, y la quinta edición del Marcelo Capincho Acosta, sobre 8 kilómetros. Grandes bailes, sábado, Málaga, domingo, Fabricio Capó. Discoteca Audio Master, amplifica toda la fiesta. Por informes, 094-995-914. 098-347-062. Y 093-333-555. Hermosa primera etapa, donde, de los 26 llegaron 23, de los 26 con 22 llegaron 23, hubo 3 abandonos, que fueron Kebudín, Armenio y Godoy, y pusieron un tiempo, para recorrer los 50 kilómetros, de 1 hora, 43 minutos, 10 segundos, lo que dio un promedio de velocidad, de 29 kilómetros, 79 metros, en la hora. ¿Tú tenías una anécdota de Armenio? Sí, Armenio perdió una herradura, y no hubo manera, de que alguien lo pudiera herrar, estaba muy malo el caballo. ¿Estaba enojado? Oh, malísimo, malísimo. ¿No se dejó tocar por nadie? No, no, subaban las patas. Era un ventilador, bueno, así que Armenio, quedó por su propia voluntad, no se dejó cerrar. Bueno, lo cierto es que, llegó primero Ganso, a unos pocos segundos después, 19 segundos llegó el Romeo, a 2 minutos 11, Fronteriza, a 2 minutos 15, Tómbolo, o Tómbolo, le dicen algunos, a 3 minutos 23, Tomás Arquiño, no, Arquiño, luego, bueno, Mel Garejo, el Musi, Revancha, el Capo, Chonga, Guitarra, la Caipira, Zapita, Imposible, la Bombita, Reinerón, el Garufa, Pantera, Soy, Truco Peludo, Truco Peludo, Inferioso, Guachín, Indecisa, y Soy Pirata, esos son quienes arribaron a la meta, de los cuales, también la neutralización va a dar sus bajas, quedaron 8 equinos, fuera de la competencia, mayoría por problemas de pulso, algunos por retiro voluntario, por ejemplo, Fronteriza, no larga por pulso alto, Arquiño también, Mel Garejo, que también pulso alto no pudo, el Musi, no larga por retiro voluntario, Guitarra, no larga por pulso, Zapita, no larga por pulso también, Reinerón, no larga por pulso, y Pantera Soy, también no larga por pulso, esos son los 8 equinos que quedaron, fuera de la competencia, no así, se hicieron a la ruta, para los últimos 30 kilómetros, 15 competidores, que son los que van a definir, que salieron muy apurados en la primera etapa, son bravas las sierras, hicieron un promedio, si son bravas, las sierras son bravas, el promedio no fue bajo tampoco, no, no, 29 kilómetros fue un promedio, para lo que ya no es la sierra, sí, bueno amigos, invitamos a ver, el comienzo de la segunda etapa, que fue sobre 30 kilómetros, está haciendo ejercicio de calentamiento, que va a largar a 16 minutos, lo vas a calentar de manche, le curo, larga a 16 minutos, y todavía le falta uno, para largar ahí, está Hilario, con la bota bien lustrada, mirando a lejos Hilario, está Hilario ahí pronto, para salir allí, está Tito Luca, haciendo ejercicio de calentamiento, con el barco, allí está el tómbulo, medio tranquilote, Javier Piri, mirando como diciendo, bueno, ustedes hagan todo, por nuestro cronómetro, estamos prácticamente, 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 2, se fue el ganso, Hilario Echenique, lo salió buscando, por el centro de la calzada, se va a ir, el Tito Luca, que está allí, muy cerquita, se puso en marcha, el segundo tramo, 19 segundos, nada más, para que se vaya, el Tito Luca, van 11, van 12, van 13, van 14, 15, 16, 18, se fue, se fue, se fue, se fue el Tito Luca, y ahora el próximo, que va a salir, y con él, se fue, esta unidad, movimiento, unidad, 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 y todos los más, punteros, han hecho, no, y estos, salieron, tipo en tierra, desde el, vamos, nomás, salió caminando fuerte, el, Pampa de Hilario Echenique, y allí, el Tito Luca, largó, pues, Tito, seguro, la orden es, manatearlo cerquita, nomás, ponerlo, no nos podemos olvidar, amigos, 180 kilómetros, no se pitan en Chala, en una pista dura, dura no, porque hoy el piso, está extraordinario, pero es quebrada, tiene una topografía, muy especial, con subidas y bajadas, con lluvia de frente, con partes hasta la rosa, que tienen aquí en el local, van a girar a la derecha, van a tomar la ruta, 108, descuento, amigos oyentes, que en 2 minutos, 10 y 9, se está, va a venir, el tómbolo, que tiene 60, el expulso, y de los caballos, preferidos, es el que, administra más adelante, más cerca de los punteros, porque después, con 64, y un poquito más de pulso, y, había cargado, observada, esta revancha, la gran favorita de la competencia, la llevo a que ganara, la edición anterior, así están las cosas, se fueron los punteros, ganó pretendido, se empiezan a descontar, independiente, en la ruta, 108, se juntaron, está Isario Echirique, y está Tito Lucas, los que están, primeros en la ruta, Echirique sabe, que su caballo es manso, es lerdo, es sobón, no le gusta ir, después vuelve con una agilidad bárbara, y entonces, tranquilamente, Hilario le dice, no jorobes, que ya volvemos, acá están los dos, galopando por la derecha, la garuguita, esa yo creo que, para estar adentro de los autos, está muy bien, pero, se debe golpear en la cara, les dije, Luis Rolando Pérez, que están dando el cronómetro, hace un minuto 35, que cruzaron por las puertas de la entrada, Santa María, esa sí señor, descontó una barbaridad, 1.44, ¿para quién? Atención, entonces, ahí, es el tómbulo, Javier Piria, un minuto 44, les dijiste, arrancó con firmeza, arrancó fuerte, realmente, y va decidido, en busca de los que están, primeros en la mañana, si usted me aprieta, ahí en alguna portera, en alguna entradita, me canta un top, que yo voy a apretar el cronómetro, para saber después, detenernos, y saber los que vienen detrás del tómbulo, así tenemos, una diferencia exacta, y logramos observar, el resto de los protagonistas, usted me canta el top, ahí en alguna entrada, en alguna portera, y nosotros, apretamos el cronómetro, y nos detenemos, para contarle a los oyentes, de Rural, cómo está la competencia, segunda etapa, de la trigésima primera edición, del Patria Libre, si Luisito Pérez, ya se la voy a dar, hay un coche detenido, a la derecha, no se va a ir el hombre, porque está muy entradiciamado, mirando los caballos, frente a unos eucalitus, ahí donde está el gol blanco, ¿verdad chinga? Ahí donde está el gol blanco, apreté el cronómetro, a la derecha del camino, frente al comienzo de la isla, de eucalitus viejo, que está a la izquierda Luis, ahí están los dos, trabajando por la derecha, de la ruta, con tranquilidad, no hay problema, los van calentando, los van llevando, muy tranquilamente, no hay apuro para ninguno, de los dos vuelvan a mirar hacia atrás, Hilario, y allí el Tito Luca, lo va buscando por todos lados, al gateado de Jorgito Gadea, que fue el ganador, del raíz de Caraguatá, en la temporada, dos mil quince, ¡tombo! Sí señor, un minuto diecinueve, ¿para quién Luisito? Uno diecinueve, exacto para el tómbolo, uno diecinueve, exacto entonces, para el tómbolo, que es en la tercera ubicación, es el número nueve, el tómbolo con Javier Piri, a uno diecinueve, y nos detuvimos, para contarle entonces, a los oyentes, ¿cómo está la competencia? Cinco kilómetros, de esta segunda etapa, recorridos en un tiempo, once minutos, treinta segundos, y esto da un promedio, veintisiete kilómetros, ciento veinte metros a la hora, y esto no es para cualquiera, sino para el que está primero, lógicamente, que los números no mienten, que la calculadora, tiene las pilas nuevas, que el cronómetro, está bien, parece que fuera, el ritmo más bajo, de lo que realmente es, y ahí están los dos, tranquilos, galopando por la derecha, de la ruta, el Romeo, tiene la iniciativa, un cuerpo detrás, trabaja Ganso, Hilario Echenique, en el segundo lugar, el Tito Luca, llevando la tropilla, le digo entonces, que recuerden, que había largado a dos once, y en los primeros cuatro kilómetros, está a un minuto diecinueve, estoy detenido, porque así vemos, el cuarto y el quinto, a ver cómo vienen, dónde está la gran favorita, dónde está la revancha, la que monta el Cacho Hernández, también la del Marrocoya, dejó de perdonar a ver a cuánto viene, vamos a ver qué pasa entonces, el hombre volvá en gol, sacó la mano, bajó los vidrios, y nos gritaba que era aquí, dónde era, así que se quedó quietito, como usted le pidió nomás, estaba quietito ahí, simplemente a la espera de que pasemos, nosotros entonces, para decirnos dónde estábamos, dónde era de referencia realmente. Otro repecho grande, haciendo estribo los tres, Hilario se abrió por la izquierda, el Tito Luca quedó detrás, Javier Piri se acomodó por la derecha, el Tito Luca le muestra la fusta, este gatiado es mañerote, se esconde, el cerdo es Soboni, allí están los tres, nos vamos a ir aproximando, a lo que va a ser el punto de retorno, de esta segunda etapa, tenemos cuánto, tenemos 11 kilómetros 400, nos vamos arrimando, allí está el ganso, por la izquierda, detrás está el tómbolo, tranquilito, allí lo lleva Javier Piri, por el otro lado, en forma solitaria, trabaja el Tito Luca, con el vallo, que echa las orejitas hacia atrás, que pestanea ligerito, vallo gatiado, vamos a entendernos, de qué color es, amarillo, ahí está, Hilario trabaja por la izquierda, allí detrás, está el tómbolo por la derecha, allí está trabajando el Tito Luca, en cambiada las posiciones, yo creo que acá no va a pasar nada, se van a tratar de ayudar, se van a ir llevando unos a otros, saben lo difícil que es el tramo, generalmente, la gran mayoría de las competencias, se han definido ahí, por el repecho de la Santa María, hacia adelante, eso es lo que va indicando la historia, del Patria Libre, que llegó a 31, muy rápidamente. Les cuento, amigo, que nos vamos aproximando, al punto de retorno, ahí está el gatiado, con el Tito Luca, le rea, soón, mañerazo, el matungo, se mete en la cáscara, viene bien de cabeza, pestanea, clarito, pero, eh, masitero el caballo, después, un par de cuerpos adelante, está el tómbolo, armadito, en el freno, tranquilo, manso, ya le dije, está muy cambiado, el caballo, y Javier, muy tranquilo, le mira al anca, al ganso, y después lo miro, al ganso, pestanea, clarito, viene, viene el caballo, pero es lerdo, es obón, es manso, se esconde, se mete en la cáscara, conversando con el abuelo, y qué contento, nos quedamos todos, de verlo a Arturito, después, de ese quebranto de salud, que estuvo, acompañando al nieto, como lo ha hecho siempre, nos vamos adelantando, porque vamos a estar, en el punto de retorno, por eso, Luisito Pérez, ya habíamos pasado el puente, ahora, si usted está de acuerdo, vamos a dejar, para tener, el cronómetro, en lo que va a ser, el punto, de retorno, el punto de retorno, Primera edición, Raíz de Entre las Sierras, 20, 21, 22 de mayo, sobre 80 kilómetros, con Cemila, el primero organiza, Club Atlético Estación, en Minas, La Valleja, la fiesta comienza, el viernes 20, con Gran Baile, sábado y domingo, grandes pruebas cortas, sábado 21, el Gran Baile del Raíz, con Agata, Láminas y la Dufla, finaliza el domingo 22, con Gran Baile, por informes de pruebas cortas, al 099, 194, 158, por informes del Raíz, al 099, 151, 735, apoya, la barraquita, y supra. Ejiterio James, Silberán Ramos, Friar Mesones, en local Don Manuel, Márquez, a frigoríficos, 20, en el campo, 20, arrendamiento de campos, oficinas en Sarrochato, teléfono 44, 66, 2103, 099, 866, 130, 099, 866, 051. 051. 051. Autoservice, aspecto corrido, panadería y carnicería Don Alberto, con la calidad y la atención de siempre, con su horario extendido hasta las 23, 30 horas, todos los días del año, los esperamos en calle Giannarelli, entre Francisco de León y Castelar, teléfono 4469-2273, panadería La Espiga, una sabrosa tradición, facturas, postres, panificación en general, roticería, lácteos, bebidas y fiamas, en calle Dr. Héctor Giannarelli, pegadicto al Club Concordia. Barraca Bobe, le ofrece cereales, forrajes, raciones y suplementos para nutrición animal, piques, postes, alambres y electrificadores, de todo en insumos para el agro, y para su caballo, todos los accesorios que necesite, al mejor precio y de la mejor calidad. Ahora en su nuevo local, de calle Joaquín Suárez y Ruta 7, teléfono 4469-3039, celular 09986-1080. Estación ANCAP de Candamín Limitada, más de 75 años a su servicio, línea completa de lubricantes ANCAP y Texaco, servicios de lavados, engrases y gomería, venta de supergas y accesorios para automóviles, abierto las 24 horas, los 365 días del año, 19 de abril y Ruta 7, teléfono 4469-2072, José Valle y Gordoñez. Autoservice El Orejano en sus dos casas, calle Rivera y Llanarelli, y 19 de abril y calle Intendente Héctor Leis, precios bajos todos los días del año, abierto de lunes a domingo, entregas a domicilio. Para su establecimiento, todo en Ferretería Rural de Agro Veterinaria, Cerro Chato, roteras, pique, postes, alambres y motosierras, teléfono 4466-3282. Cabaña El Aguarachay, de Luciano Dotti y Familia, lo mejor en cordial para la zona, venta permanente de carneros pedigri, y puro de origen con EPD, lana, prolificidad y rusticidad. Nuestros carneros destacaron en Expo Prado, Durazno y Melo. Si quieren lo mejor para su majada y la zona, consúltenos 099-869-029. Señor productor, señor empresario rural, ahora en la zona, ingeniero agrónomo Fernando Fabiani, le asesora y orienta, en la gestión física y económica de los recursos, manejo ganadero, nutrición y genética, maquinaria agrícola, cultivos, pasturas, manejo del agua, y del riego para una mejor y mayor producción. Señor productor rural, no malgaste tiempo, dinero y recursos. Asesórese, ingeniero agrónomo Fernando Fabiani. Negocios Rurales, compra de lanas y embarques de ganado a frigorífico, ventas particulares, ferias en local Los Aromos, remates con plaza rural, contacto 4469-2111, celular 099-869038. Barraca Fort y La Huella Regalería, siempre apoyando todas las iniciativas de la gente del pueblo y la zona. La Huella, un lugar diferente y original, no imitamos a nadie. Barraca Fort, gente gaucha a su servicio, el lema nuestro, es servir y solucionar lo que el cliente necesite. Visítenos, siempre a la orden. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón. Ahora en Nicovalle, servicio técnico de reparación, PSEO, realizamos reparaciones, limpiezas antivirus, mantenimiento, actualización, e instalación de software. Colocamos periféricos internos y externos, recuperamos datos perdidos, limpiamos discos, y además, todo lo que su PC necesite. No dude en consultarnos, 094-295-448. 6, 7 y 8 de mayo, octava edición, volviendo a galopar sobre 90 kilómetros. Organizado por la sociedad hípica, Los Taudas de Villadero, con un premio de 100 mil al primero, sábado y domingo, criollas de vacunos y grandes pencas, con importantes premios. Viernes, Gran Peña Folclórica, el sábado, Gran Baile del Raid. Por informes al 4654-2124, 099-10-01-79, y 098-66-82-34. Este 6, 7 y 8 de mayo, Villadero te espera, con una nueva edición del Volviendo a Galopar. Viernes 22, sábado 23, y domingo 24 de abril, llega la tercera edición, del Raid Hípico Federado, Tala, leyenda y pasión, sobre una distancia de 80 kilómetros, con 120 mil pesos al ganador. Pruebas cortas en Pista Tala, además, grandes bailes, en Tío Roque Eventos. Viernes, La Dupla, sábado, Jumbia Base, y Panesa Britos. Domingo, Gran Peña, con entrada gratis, en Pista Tala. Actuarán Walter y Martín, Gabriel González, imitador de Alfredo Citarroza, ganador del programa Yo Me Llamo, desde Paisandú, Abriendo Caminos, Media Banda, y Cumbia Base. La llaman, la galponera. En abril, vuelve la pasión. La subcomisión del Raid, del Club Nacional de Tala, los invita a disfrutar, de la tercera edición, del Raid Hípico Federado, Tala, leyenda y pasión. aplaude a rabiar el público de Tala, el Nacional, se escribe una leyenda, con muchísima pasión. 23, 24 y 25 de abril, 19 edición, Unidos por la Amistad, 80 kilómetros en ruta, organizado por la Sociedad Rural, 25 de mayo, de Pueblo Árevalo. Primer premio, 100 mil pesos, sábado y domingo, grandes pruebas cortas, destacándose, Raid Colaboradores, sobre 7 kilómetros, y la quinta edición, del Marcelo Capincho Acosta, sobre 8 kilómetros. Grandes bailes, sábado, Málaga, domingo, Fabricio Capó. Discoteca Audio Master, amplifica toda la fiesta. Por informes, 094-995-914, 098-347-062, y 093-333-555. Amigos, vieron en la prueba que Ganso, el Romeo y Tomboló, o Tomboló, bueno, estuvieron peleando, estuvieron mucho rato, mucha duración, Ganso y el Romeo, haciendo punta, hasta que Tomboló los alcanzó, y bueno, al llegar ya a este retorno, se hizo de la punta. Bueno, invitamos a verlos la finalización de la prueba, que realmente fue inesperada, y fue bastante, bastante emotiva. Es muy difícil, es muy difícil, esto queda, este respeto del manzanero, cuando hace calor, y cuando es una nube de polvo, es insoportable, aquí ha quedado otra pilla, y han habido caballos que han venido, de boca abierta, acá y que no han podido llegar. Allí se van los dos de las casas, lejos se quedó el ganso, que no tengo noticias de él, pero lo va a tener, seguramente después, Luisito Pérez. Vimos una tropilla, aquí va galopando, en buena forma ya, pero acá están los dos de la casa, son baquianos, conocen esto, conocen muchísimo, son dos barras amigas, se van a ir ayudando, se le pegan los caramelos, baja, va a costar llegar, y las cosas caen por su poco, por su propio peso. Tito, Luca, echadito, en las cruces, y el gateado de cabeza levantada, pestañeando ligerito, y como que le pesan mucho las patas. Y Javier, con esas piernas de acero, que tiene con esa fuerza imponente, para calzarlo, y levantarlo, y apretarlo, cuando el caballo va hacia arriba, y aflojarlo, y ahora, le cuesta, le cuesta el gateado, pero Javier lo espera, ahí, para ayudarlo, a remontar, este repecho, interminable, esto no está decidido, aquí hay mucho repecho, que vale, guarda chinga, que van a parar, allí va a venir la frutosa, para el tómbolo, vamos a ver si viene, para no, Jorjito va a dar el agua, agua tibiecita, agua calentita, agua fría, pararon, mojaron, tenemos 20, faltan 10, faltan 10 kilómetros, entramos en la cuenta regresiva, 70 kilómetros, entramos en los últimos 10, ay, que estos van a pesar, y van a costar regular, bueno, pero es tradicional, es la historia, es la esencia mismo, de lo que ha sido, el patria libre, ven, a la uno, le hace mal a ninguno, trabaja la gran favorita, una, va a revancho, Guzmán Hernández, a las patas, a las patas chunga, con Martín Martínez, entonces, busque cierta referencia, Hugo, porque vienen galopando, con comodidades, las dos vienen galopando, con comodidad, realmente, vamos a ver que pasa, si las manitos, las dejan seguir acompañando, realmente, a la revancha, que viene soportando, de cabecita, viene impecable, la conoce muy, pero muy bien, está aquí, sabe, donde puede, donde no puede, y hasta donde puede, y hasta donde no puede, y esta angla, chunguita, con Martín Martínez, mira, lejos de desatenta, como todos los árabes, la colita deja de cuerpo, elegantona, para galopar, y se turnan, para atabajar, los dos del barrio Coya, quieren darle casa, de esta mañana lluviosa, a los dos, de la asociación rural, de Zapicán. Y pasan cosas, pasamos la Santa María, yo apreté el cronómetro ahí, y entonces, el pacto de no agradección, se hizo triza, porque Javier Piri, lo entró a buscar, porque Jorjito le dijo, vos tenés más caballos que yo, tratá de aprovechar, largó el trote, el reneo, y aquí, se empieza a adelantar, el tómbolo, en el mismo lugar, te acordás, loco botello, se lesionó, se lesionó, el artero, que era aquel caballo, tostado impresionante, que había ganado, allá en Arevalo, aquí Javier Piri, que lo busca en las piernas, que no le pide más, de lo que tiene, simplemente, lo deja andar parejito, con toda la experiencia, con todo el temperamento, con toda la polenta, que tiene el jinete, minuano, vestido de celeste, y ahí está, en forma solitaria, se fue posando, el tómbolo, en la punta, de la competencia, no va a haber manito, esta mañana, el tómbolo, por la izquierda, galopa, parejo, 27, 28, parejito, ahí no se desespera, no lo ha tocado, Javier Piri, lo boja, lo refrescan, permanentemente, la camioneta, el costado, y el jinete, minuano, que lo va a mojar, nuevamente, un caballo, muy variado, muy entrenado, que no es nada, del otro mundo, pero que galopa, parejo, dos minutos, cero dos, en la estancia Santa María, para el grupo que tenía usted, y detrás de la gente de Varela, el que se viene adelantando, es la número once, la guitarra, la de Pablito Echeverría, así están las cosas, Luisito Pérez, está en el aire, vamos a escuchar, ese relato, Nelson Pereira, son chaplineando, con las dos manitos, va la gran favorita, de la revancha de la obra, el año anterior, con la colita de Jueco, el polárabe, que realmente le abrió la rienda, a ese Martín Martínez, y está corriendo, arriba de los 42, 43, a la hora, realmente es impresionante, dale solcito, parece, te precisa, Tropicán, para que el pueblo, salga, fíjense, mi primera edición del Partido Libre, se pone un palo, lo van a pasar, se va a quedar ahí nomás, las dos yeguas de Varela, realmente, vienen volando, vienen volando, y se quiere ir al final, el Tito Luca, le echó el palo, al Romeo, se lo cambió, de lugar, pero no creo que le dé, atención entonces, se fue, se fue solita, la gran favorita, se fue corriendo y sola, no le da, la torbeza, se lo escuchó, creo que no le da, creo que no le da, lo dejó respirar, Javier Piri, ya pasó el local, viene bajando, ahí se viene aproximando, la entrada de lo de Gadea, se apagó bastante el caballo, lo escucho de nuevo, luz rolando, porque creo que veo la caravana, que se mueve allá, pero está por lo menos, 1500 metros detrás del Zaino, mire que corre, la Chegua, se fue solita y sola, y va corriendo, va en el aire, realmente la favorita, hoy se va así, el Guzmán Hernández, que le dije, la conoce con manillo al dedo, lo dejó como en un palo, va corriendo, se va a meter a la ruta, atención entonces, la casaca blanca, del barrio Coya, usted la va, es la revancha, y viene por eso, es la revancha, y vino por eso, y está corriendo realmente, el Chacho Guzmán Hernández, se le echó los estribos, aprovechó todo el repecho, sabe que la Chegua en la bajada, le cuesta, pero el repecho la hizo correr, arriba de los 45, arriba de los 50, se vino, orejea la Chegua, mira lejos, se sentó en la montura, Guzmán Hernández, arriba del Bituber, está pelando, ¡quilo Javier Piri! Lo dejó respirar, el caballo le tiene poco, no tiene casi nada, pero es un jinete impresionante, lo deja mojar, lo respira, espera que la bajada grande del Bituber, y seguramente esto se va a definir en la reta, está tranquilo Javier, está en el paso a nivel, son 700, son 800 metros, con relación a la favorita que vuela, tranquilo Javier, lo va cruzando para la derecha, va a esperar, va a esperar la embestida, va a venir la, la gran favorita de la competencia, lento, atento, que está en la reta, se viene el repecho, último, 450 metros, tranquilo Javier, creo que no pierde, lo trae en las piernas, lo trae en las piernas, lo busca, no le queda nada, allá viene la chegua, pero no le va a dar, la casaca celeste se va arriba, empieza a gritar, termina, donde está la cuadriculada, tranquilo Javier, con experiencia, el tómbolo, no pierde, viene la chegua volando, pero no le da, está la cuadriculada, y Javier, poniendo experiencia, conocimiento, cabeza fría, fuerza en las piernas, el brazo arriba, todo, la cuadriculada abajo, que carrera, amigos oyentes, y a 4, 5, cuerpo todo, remoleando su marito, se ubicó la revancha, carrera imponente, tuvo todo el condimento, que tiene que tener, así tenía que ser, patria libre, así tenía que ser, esta trigésima primera edición, Javier lo merecía, Javier lo buscó y la peleó, y tuvo un trabajo, bruto, a Guzmán Hernández, para armar una chegua, que le dolía en las manos, que tuvo que descontar, y que descontó, los dos pusieron todo, el tómbolo quedó de rodillas, y a la chegua, le sobró organismo, pero le faltaron manos, amigos oyentes, así se definió, el patria libre, así se definió, el de la asociación rural, de Zapical, así vivió, esta fiesta, la tierra, de los campeones nacionales, primera edición, raíz de entre las sierras, 20, 21, 22 de mayo, sobre 80 kilómetros, con 100 mil, al primero organiza, club atlético, estación en Minas, La Valleja, la fiesta comienza, el viernes 20, con gran baile, sábado y domingo, grandes pruebas cortas, sábado 21, el gran baile del raíz, con ágata, láminas, y la dupla, finaliza el domingo 22, con gran baile, por informes de pruebas cortas, al 099-124-158, por informes del raíz, al 099-151-735, apoya la barraquita, y supra. Autoservice, espectro corrido, panadería y carnicería, Don Alberto, con la calidad y la atención de siempre, con su horario extendido, hasta las 23.30 horas, todos los días del año, los esperamos en calle Giannarelli, entre Francisco de León y Castelar, teléfono 4469-2273, panadería La Espiga, una sabrosa tradición, facturas, postres, panificación en general, roticería, lácteos, bebidas y fiambres, en calle Dr. Héctor Giannarelli, pegadicto al Club Concordia. Barraca Bobe, le ofrece cereales, forrajes, raciones, y suplementos para nutrición animal, piques, postes, alambres, y electrificadores, de todos los insumos para el agro, y para su caballo, todos los accesorios, que necesite, al mejor precio, y de la mejor calidad, ahora en su nuevo local, de calle Joaquín Suárez, y Ruta 7, teléfono, 4469-3039, celular, 099-86-1080, Estación Ancap de Candamil Limitada, más de 75 años a su servicio, línea completa de lubricantes, Ancap y Texaco, servicio de lavados, engrases y gomería, venta de supergas, y accesorios para automóviles, abierto las 24 horas, los 365 días del año, 19 de abril, y Ruta 7, teléfono, 4469-2072, José Valle y Gordoñez, Autoservice El Orejano, en sus dos casas, calle Rivera y Llanarelli, y 19 de abril, y calle Intendente Héctor Leis, precios bajos, todos los días del año, abierto de lunes a domingo, entregas a domicilio, La Regalería Rural de Agro Veterinaria, Sarrochato, cuenta con la línea más amplia, de cuchillería, ropa de campo, talabartería, garrajes y accesorios, teléfono, 4466-3282, señor productor, señor empresario rural, ahora en la zona, ingeniero agrónomo, Fernando Fabiani, le asesora y orienta, en la gestión física y económica, de los recursos, manejo ganadero, nutrición y genética, maquinaria agrícola, cultivos, pasturas, manejo del agua, y del riego, para una mejor y mayor producción, señor productor rural, no malgaste tiempo, dinero y recursos, asesórese, ingeniero agrónomo, Fernando Fabiani, de la vida y zorra, qué repeating, naden, en la zona, no malgaste, 38. Barraca Fort y La Huella Regalería. Siempre apoyando todas las iniciativas de la gente del pueblo y la zona. La Huella, un lugar diferente y original. No imitamos a nadie. Barraca Fort, gente gaucha a su servicio. El lema nuestro es servir y solucionar lo que el cliente necesite. Visítenos siempre a la orden. Me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Ahora en Nico Valle, Servicio Técnico de Reparación PC. Realizamos reparaciones, limpiezas antivirus, mantenimiento, actualización e instalación de software. Colocamos periféricos internos y externos. Recuperamos datos perdidos. Limpiamos discos. Además, todo lo que su PC necesite. No dude en consultarnos. 094-295-448. En Agro Veterinaria Cerro Chato, también negocios rurales. Destacamos venta de ganado directa a florífico sin intermediarios. Consulte con Miguel Pérez, 099-133-777. Cabaña El Agorachay de Luciano Dotti y familia. El Paul Hereford que usted necesita. Rusticidad, fertilidad y ganancia de peso. Venta en remate y en la cabaña. Consultenos por el 099-869-029. Carnicería de la Amistad de Adriana Silvera. Ofrece a usted los mejores cortes de carne de novillo. También pollo y cerdo. Con la atención que la caracteriza. Abre también domingos de mañana. Ruta 7, teléfono 4469-2431. Revista Hipismo. Siempre junto al caballo. La revista más antigua de Sudamérica. Desde el 2002, marcando la diferencia. Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de abril. Llega la tercera edición del Raíd Hípico Federado. Tala. Leyenda y pasión. Sobre una distancia de 80 kilómetros con 120.000 pesos al ganador. Pruebas cortas en pista Tala. Además, grandes bailes en Tío Roque Eventos. Viernes, La Ducla. Sábado, Cumbia Base y Vanessa Britos. Domingo, Gran Peña, con entrada gratis. En pista Tala. Actuarán Walter y Martín. Gabriel González, imitador de Alfredo Zitarrosa. Ganador del programa Yo Me Llamo. Desde Paisandú, Abriendo Caminos. Media Banda y Cumbia Base. La llaman la galponera. En abril, vuelve la pasión. La subcomisión del Raíd del Club Nacional de Tala los invita a disfrutar de la tercera edición del Raíd Hípico Federado. Tala. Leyenda y pasión. Aplauden, raben, el público de Tala. El nacional se escribe una leyenda con muchísima pasión. Revista Hipismo, siempre junto al caballo. La revista más antigua de Sudamérica. Desde el 2002, marcando la diferencia. El 15, 16 y 17 de abril, Gran Fiesta en Sociedad Criolla los 33, en el marco de la 53ª edición del Raíd del 19 de abril. Prueba sobre 90 kilómetros con premio de 120.000 pesos al primero. Acompañan este evento, pruebas en circuito para el día sábado, destacando la 34ª edición del Raíd Víctor Mastropierro, sobre 15 kilómetros con un premio al primero de 50.000 pesos. El domingo destacamos la 35ª edición del Raíd Paraguay Costa, sobre 20 kilómetros, con un premio de 100.000 pesos al primero. Grandes bailes, viernes, la dupla, sábado, Cumbia Base y el domingo Gran Peña Folclórica, destacando a Luis Vila y su grupo. Por contacto, pruebas cortas, 098-996-587, 099-446-650, 098-824-420. Por contacto para las caballerizas y números para el raíz de 90 kilómetros, 099-793-334. Por stand, 094-773-932. No falte, 33 no se espera, 15, 16 y 17 de abril, Gran Fiesta. Promociona tu fiesta o evento con nosotros. Más de 80.000 personas pueden ver nuestra programación. Estamos en los TV Cable de Valle Ordoñez, 33, Durazno, Flores, Cardona, San Gregorio, Florida, 25 de Mayo, Cardal, Fray Marcos, San Gabriel, Cazupá, Nuevo Berlín, Mariscala, Cerro Colorado, Río Branco, Cerro Chato, Fray Lemuerto, San Ramón y San Bautista. Y para todo Uruguay, a través de Vera TV. Hipismo al día en Valle Rural Televisión, la mejor inversión publicitaria. 23, 24 y 25 de abril, 19 edición Unidos por la Amistad, 80 kilómetros en ruta, organizado por la Sociedad Rural 25 de Mayo de Pueblo Arevalo. Primer premio, 100.000 pesos. Sábado y domingo, grandes pruebas cortas, destacándose Raíz Colaboradores sobre 7 kilómetros y la quinta edición del Marcelo Capincho Acosta sobre 8 kilómetros. Grandes bailes, sábado Málaga, domingo Fabricio Capó. Discoteca Audio Master amplifica toda la fiesta. Por informes 094-995-914, 098-347-062 y 093-333-555. Bueno, continuó la etapa, el Romeo y Tom Boló fueron juntos bastante rato, bastante tiempo, con intenciones de llegar juntos a la meta. Pero, cuando vieron que, revancha. Ahí, estaba la favorita de la competencia. Le levantó velocidad y se venía. Volaba. Bueno, Tom Boló, dejó el Romeo y siguió adelante con la suya, ¿verdad? Y, bueno, y llegó a la meta, muy justito. 4 o 5 cuerpos. Segundos creo que fueron, pero se hizo de la competencia. Un triunfo de Tom Boló, local, con Javier Piz en las riendas. Entonces, revancha en segundo lugar a 5 cuerpos, 4 cuerpos, con Julio Hernández, del Club Unión Barrio Coya. Una ciudad vibrante. Chonga en tercer lugar, a 2 minutos 0-1, con Martín Martínez, del Club Unión Barrio Coya también. El Romeo, en tercer lugar, a cuarto lugar, perdón, a 2 minutos 45, con Tito Lucas en las riendas, definiendo los colores locales. Y, bueno, en quinto lugar, Guitarra, El Chapo en sexto lugar, La Bombita, en octavo, perdón, sexto y séptimo, El Chapo, e Imposible, disculpen. La Bombita, en octavo lugar, Soy Pirata, en noveno, Indecisa, en décimo, y Huachín, en décimo, segundo lugar. El tiempo para poner estos 30 kilómetros fue de una hora, 14 minutos 28 segundos, con 24 kilómetros 172 metros en la hora. Una etapa, acuérdense que largaron 15 y llegaron 11 equinos. El premio al equino con menores pulsaciones fue para Huachín, con 48 pulsaciones en la neutralización. Felicitaciones a los organizadores, felicitaciones a los yoke y a todas las aparcerías, porque son quienes hacen posible este tipo de pruebas. No vamos a finalizar sin antes la etapa de las entrevistas, ¿verdad? Vamos a comenzar por el ganador de la prueba, por Javier Píriz, quien nos dijo lo siguiente. Nos encontramos en Zapicán, nos encontramos con el brillante ganador, con Javier Píriz, que en Contómbolo se adjudicaron en primer lugar en esta 31ª edición de Patria Libre, aquí en Zapicán. Javier, bienvenido al programa, te felicitamos por el triunfo, a ti y a la asociación a la cual representaste, sabemos que es la local. Y bueno, cuéntanos qué vivencias, qué grado de satisfacción, que me imagino que es enorme, más que este contenido, es la primera vez que ganas en tu tierra, vamos a decir así. Sí, bueno, muchas gracias, una carrera buenaza y por primera vez ganar a Zapicán, que lo único que siempre quiere ganar es el pueblo de por donde corre, y nunca habíamos podido y se nos dio esta vez. Además, estuvo lindo, un día muy feo, pero una carrera linda fue, y emocionante, porque llegó en los últimos metros, y me alcanzaba, y me alcanzaba, pero bueno, se nos dio. Fueron, creo que 3, 4 cuerpos la diferencia, ¿no? Sí, fue cortita la diferencia, fue 3, 4 cuerpos, pero el caballo venía bien, una atropelladita más tenía para hacerle. ¿Tenía un resto? Venía guardándole restitos de ese para el último momento, lo más cerca de la llegada, guardarle el resto de ese. Bueno, está bien, bueno, te felicitamos nuevamente, agradecemos tus palabras, y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias, espero que nos veamos pronto, de vuelta ganándose, ¿no? Ah, bueno, cómo no, cómo no, ¿vas a ir por allá para el Albariza? No, no sé, vamos a esperar que se recupere bien, cuidarlo un poco. No, no, pero hay otros, me imagino que tendrás. Ah, otros hay, sí, pero no hay otros que ganen, ese es el tema, siempre hay, pero no se va a conseguir otros que ganan. Me decían que varias con el ganado. Sí, ando juntando, trabajando en el campo, se va moviendo ahí, en el campo nomás. Bueno, te escuchaba ayer por radio justamente decir eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones nuevamente, Javier. Vamos, que pase bien, tal. Bárbaro. No quedaron aquí las entrevistas, amigos. Seguimos entrevistando al presidente de la institución, al señor Oscar Carrasco, quien nos comentó el gran esfuerzo y la gran alegría y agradecimiento que tiene para con el público presente. Nos encontramos en Zapicán, cuna de campeones. Nos encontramos con el señor presidente, con Oscar Carrasco, señor presidente de la Asociación Rural de Zapicán, entidad organizadora de esta 31ª edición del RAID de Patria Libre. Un RAID, pero con muy buena tradición, donde siempre se juntan tropillas imponentes. Bueno, como sucedió este año, a pesar de que la lluvia jugó su pasadita. Oscar, felicitaciones por la fiesta, porque ha sido maravillosa. Y bueno, ¿qué opinión y qué mensaje nos puede dejar a nosotros y a la teleaudiencia, que no es poca? Bueno, el mensaje que les puedo dejar es solamente el agradecimiento inmenso que tenemos todos los zapicanenses, porque la fiesta la hacen los que vienen, indudablemente, ¿no? Y creo que realmente salió, más allá de un espectáculo muy lindo, la gente tuvo toda la buena voluntad para sobrellevar el temporal, que no fue chico, pero nos hacía mucha falta. Tampoco podemos renegar de esto, porque estábamos, todo el mundo, deseando que lloviera. Y bueno, no pudimos atender a la gente como la gente se merece, pero realmente creo que se supieron disimularlo, por lo menos no nos llevaron mucho, no nos pidieron más de lo que les podíamos dar. La gente no opina eso, pero es parecer tuyo. ¿El triunfo quedó en casa? El triunfo quedó en casa, no es poca cosa. Ganó Javier Píriz, que tiene una tradición espectacular a caballo, porque siempre nos ha andado representando por todo el país en muy buena forma. Es un amigo, es un caballero, es una familia de un arraigo tradicional en el pago. Es la tercera generación, que cosas que hay que puntualizarlas, de una familia que nació trabajando en el campo, se crió trabajando en el campo y prácticamente en el mismo campo, en la misma zona y con los mismos patrones. Creo que esto habla muy bien en unos momentos difíciles, que hay descreimiento en la gente, de que los valores siguen existiendo y están en tierra adentro, es donde más se conservan, ¿verdad? Por supuesto que sí, Oscar. Bueno, te agradecemos muchísimo tus palabras y habernos recibido así de sopetón como te caímos. Hoy lunes, día de presentación olímpica, entrega de premios, un día especial, ¿no? Donde se desacelera la actividad y, bueno, se cosechan los frutos. Realmente creo que eso es lo que somos. Hemos estado cosechando lo que la gente de Zapicán ha sembrado a lo largo del tiempo, en distintas pistas del país, y por eso la gente nos sigue acompañando. Vuelvo a reiterar que creo que a Zapicán no viene la gente solamente a caballo, viene realmente con el corazón. Así que muchísimas gracias a ustedes por la presencia y por la difusión, y si Dios quiere, Zapicán va a estar siempre abierto para los amigos. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Por último y quizás como postre, de repente. La frutilla de la torta. Ahí está. Es un dicho de la persona que va a hablar a continuación. Una persona muy conocida por todos, un relator y a su vez comentarista de un medio de prensa de Montevideo, un medio de prensa radial, un radio rural, el vasco, Hugo Javier Perugurría. Lo interpelamos sobre qué le pareció la prueba, y bueno, un placer escucharlo, como siempre es escucharlo cuando él está trabajando en la ruta desde el móvil de Radio Rural. Presten atención porque no tiene desperdicio. Estamos en la localidad de Zapicán, en el marco de la 31ª edición de Raíz Patria Libre, organizado por la Asociación Rural de Zapicán, y nos encontramos con un referente, una persona que es como ídolo, como un hito en lo que tiene que ver con lo que es el relato y los comentarios hípicos por una radio, una radio rural vamos a ser, vamos a ser franco. Hugo, vasco, ¿cómo te digo? Perugurría, bueno, Hugo, Perugurría, el vasco popularmente, te damos la bienvenida al programa, es para nosotros un placer, no pensábamos encontrarte y disculpa que te robemos esta nota. Nos gustaría que nos comentaras un poco, bueno, cómo viviste la hermosa fiesta de ayer, ¿no? A pesar de la lluvia y todo lo demás. Bueno, primero que nada, el gusto es mío, de estar compartiendo con ustedes, con esa cámara viajera que hace mucho sacrificio para andar, para ir arrimando las cosas a esa teleaudiencia que tanto sigue. El rey es un deporte que ha crecido una barbaridad, domingo a domingo nos vamos asombrando. Además, todo lo que ha abarcado la difusión del rey, yo creo que una de las grandes cosas, la razón del crecimiento del rey es la gran difusión que he tenido. Entonces, todos por distintos caminos, todos por distintos caminos, aquí no hay grande ni chico, todos los que estamos en esto por distintos caminos vamos hacia el mismo horizonte, que es la difusión nacional. Estar más cerca del aficionado, es tener más datos, es saber más cosas, es podernos comunicar. Y como tú bien decías, bueno, fuimos testigos de un patria libre más. Nosotros tuvimos la suerte de estar en los primeros, hemos estado en unos cuantos. El otro día, con algunos amigos, íbamos mirando la lista de las 30 ediciones anteriores, la 31 fue ayer, ¿verdad? Y la verdad que hemos estado en unos cuantos. Y el rey de Zapicán es un rey muy especial, muy especial. A pesar de ser 80 kilómetros, de comienzo de temporada, siempre ha sido difícil, muy difícil, le ha costado a los caballos. Siempre cada competencia de Zapicán deja sus marcas en la tropilla. Porque esos 80 kilómetros son muy mentirosos. No son los 80 kilómetros de Zapicán los mismos de Tala, o los de Arevalo, o los de Capilla Sauce. Son duros. Esto hay que correrlo con otra mentalidad. Y en el día de ayer, no vamos a entrar a aplicarles una masa, yo de lo que han sido las cantidades de competencias que se han definido cerca. Hay dos casos muy especiales. Hay dos caballos que ganaron acá, y son de acá los dos, que salieron, tuvieron a 15 minutos del puntero, largando la segunda etapa. Uno fue Guidón, el de la botija Patricia Priori. Ese caballo salió a 15 minutos del campo, y después gana la competencia. Y el segundo rey de Zapicán, que lo gana el primer caballo de Zapicán, es la soldita con Henry Taje, que tuvo segunda toma, largó con 75 de pulso. Antes el pulso era hasta 75, y había dos tomas. Y también estuvo 15 minutos y lo definió. Es decir, que esto que casi pasó ayer, ha pasado muchas veces. Y ayer fue una carrera muy especial por el tiempo. La ruta estaba linda, no tenía piedra, no había tierra, que es uno de los grandes problemas que ha tenido Zapicán, y yo creo que hubo gente que se apuró. Y creo que el apurado era Jorjito Gadea, con el gateado, que salió a hacer un ritmo alto. El ganso lo siguió y pagó caro esa osadía. También lo pagó Jorjito, porque cuando hay que definir la competencia estaba de a pie. Se corrió un ritmo muy alto el primer tramo, un ritmo muy alto. Y en la segunda etapa pasó lo que ha pasado montones de veces. Uno, si entra a mirar las 30 ediciones anteriores, yo no sé cuánto, pero tal vez 15 o 20 se definieron de la estancia Santa María para acá, en los últimos 6 kilómetros. Y tal vez lo más fácil es mirar quiénes la definieron corriendo adelante. Creo que me parece que el pintín bravo de Carlitos Roy, y no sé si algún otro. Es decir, que siempre así es un ray corto que hay que correrlo con mentalidad de largo. Aquí hay que correrlo como que si fueran 90, si fueran 100, porque lo que sucede así, después el último, y ha pasado montones de veces, lo hemos visto, y me quedo con las dos últimas ediciones. Hicieron una primera etapa en promedio muy alto, anduvieron un rato a 30, y después los cerros lo pusieron en la realidad de los 27, 27 y algo, que ha sido el promedio general y normal de Zapicán. Vivimos una fiesta preciosa, el agua y el barro y la lluvia no le quitaron brillo a lo que fue una carrera espectacular, con un baqueano, un hombre que tiene un temperamento, que es un paisano 100% efectivo como Javier Piri, y esa revancha que es una pinga extraordinaria, pero que no tiene mano. La máquina está intacta, pero le faltan manos, la llego, y esa pista quebrada la perjudicó muchísimo. Tal vez no era para correr en una pista quebrada, de repente por una pista plana, vaya uno a saber. Y la arremetida impresionante que no le dio, porque Javier Piri administró, guardó, todavía le quedó una bala en el caño, me parece, que si la llego le atropellaba, el tombo lo pegaba, alguna apuradita iba a pegar. Así que una carrera preciosa, una definición hermosa, y como siempre, Zapicán y el Patria Libre nos van repitiendo año a año esa emotividad, porque la gente no respeta, piensa en los 80 kilómetros, no piensa en la ruta, y no piensa en la historia. Vasco, ha sido un placer escucharte, como siempre, te seguimos a través de la distancia, a través de los receptores, sea en forma directa o sea por internet, nos ha sido un gustazo, gracias por participar de nuestro programa. Bueno, el gusto es mío, somos colegas, como decía hoy, aquí nos tenemos que estar ayudando todos, por distintos caminos buscamos todo el mismo rumbo, así que ha sido un gustazo. Un saludo muy especial para ustedes y para todas las audiencias de ustedes. Muchas gracias Vasco. Amigos, se nos ha terminado el tiempo, ha sido para nosotros un placer estar nuevamente en su pantalla, esperemos que el trabajo organizado haya sido de vuestro agrado y bueno, si Dios quiere, nos vemos en la próxima entrega de Hipismo el día del Valle Rural Televisión. Hasta entonces, que pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.